Hola, soy Leonor Díaz Esteve, soy directora de arte y diseño también el vestuario y a partir de ahí he hecho también alguna película con David Pantaleón, Rendir los Machos, y eso es lo que hago y a lo que me dedico. Pues no estudié nada relacionado con el cine, nada de nada, estudié trabajo social, pero Chema siempre ha querido ser mi pareja, es director de cine, y él siempre, siempre ha querido ser director de cine, tampoco pudo estudiar nada relacionado con el cine, entonces nos hemos dedicado a ver muchísimas películas, a leer muchos libros, a fijarnos muchísimo en lo que nos gusta, a prepararnos por nosotros mismos, sí que me habría encantado ir a una escuela y tener más conocimiento, pero Chema me un poco de broma, ayúdame a hacer esto de corto, empecé haciéndolo todo, producción, todo lo que él no hacía, y al final lo que me di cuenta que más me gustaba era el vestuario y el arte. A partir de ahí ya empecé como a fijarme más en ese respaldo, porque siempre estás un poco pensando, uy, seguro que estoy haciéndolo mal. Yo ahora veo los primeros cortos y me da mucha risa, de verdad yo no entendía el concepto de lo que me decía Chema que hiciera, o sea, yo pensaba que no se iba a ver, que eso no lo iba a ver nadie o que no iba a llegar a ningún sitio. También nosotros trabajamos mucho en un plano fijo, entonces, claro, yo solo le decía, pero ¿qué se va a ver? O sea, no tenía como una visión general de todo y eso sí que me he dado cuenta que con el tiempo, pues ahora no voy secuencia por secuencia diciendo, bueno, esto es lo que se va a ver o lo que no, sino que hago todo, toda la peli entero. Yo al principio no me fijaba nunca en una peli, en cómo estaba decorado algo, qué ropa llevaba, ¿no? Y ahora, pues, es que se te va la cabeza solo a eso. Y bueno, he tenido la suerte de trabajar con Chema y con David Pantaleón, que también trabaja muy como él, y entonces yo creo que cuando nos ponemos a hablar y las referencias son las mismas, hemos visto las mismas películas, leemos los mismos libros, cuando te dicen, pues, esto lo quiero, no sé, como la peli, te vas haciendo una idea de lo que quieren. Yo desde adolescente, la primera vez que vi una película de Almodóvar, flipé. No sabía lo que estaba viendo, pero esos colores, esas decoraciones, esos cuadros, esos libros que había por ahí en medio, es como la inspiración máxima. O sea, yo creo que a todo el mundo que le guste un poco hacer dirección de arte, yo creo que Almodóvar siempre es como el máximo referente. Y luego he ido como suavizando. Me gustan como las cosas más simples, más minimalistas, ¿no? Me gusta mucho la decoración natural. Y yo creo que más que referentes, que también que ves en el cine, yo bebo mucho de la propia realidad. Y me gusta mucho atrezar con espacios naturales. Soy muy observadora y me fijo mucho. Pues si vamos a un bar, me fijo cómo está ese bar. Si vamos a una peluquería, me fijo en que no sea una peluquería como todas, que tenga algo especial. Y ese especial lo voy agregando. Creo que es un conjunto de todas esas cosas que llevo, pues de ver películas, de leer libros, imaginarme esos espacios con la carga visual que tengo de las películas. Y luego, pues la realidad, que es referente número uno. Hombre, yo creo que sea muy observador y luego que sepa escuchar mucho al director y que sepa plasmar las ideas que tiene ese director y saber ofrecerle dentro de su bagaje cosas que a lo mejor el director no ha pensado. Sus propios gustos a lo mejor tiene ahí un montón de cosas que ofrecer. Yo creo que la observación es muy guay y luego eso, pues escuchar mucho al director. Tengo la suerte de que Chema y mi pareja, de que llevamos juntos 20 años, desde el principio de sus primeros cortos, todo lo hemos hecho entre los dos. Claro, eso es algo muy sencillo porque mucho antes de escribir el guión, mucho antes de rodar la peli, nosotros ya sabemos, tenemos personajes en la cabeza, tenemos lugares, tenemos todo. Entonces, a mí me daba mucho miedo que eso se rompiera cuando todo se hiciera más profesional. Por ejemplo, una peli, no puedes hacerlo todo entre los dos. Y tuvimos la suerte de encontrar a John de Sosa, que es nuestro dire de foto, desde la disco Resplandece, o sea, que ya lleva mucho tiempo con nosotros, y que es uno más de los tres. O sea, tenemos lo mismo referente, nos reímos de lo mismo, hablamos el mismo idioma. Entonces, la peli fue todo el rato un ponernos de acuerdo a los tres. No se rodaba nada si los tres no estábamos en el mismo punto, viendo ese encuadre que estuviera guay, lo que había dentro del encuadre, cómo se encuadraba. Entonces, yo creo que ahí hemos hecho una piña. Y me parece fantástico que el director de arte, el director de foto y el director de la película tengan mucho feeling entre ellos, porque yo he trabajado en otros proyectos que, bueno, no eran tan personales, no queda tan empastado. Pero bueno, lo nuestro también te digo que es excepcional. Lo nuestro es más raro, porque también John se vino como un mes antes de la peli, o dos meses simplemente a ver pelis con nosotros. Y a estar en Santa Pola a comer paella y a reírnos hablando de la peli. Entonces, eso ya era crear ese ambiente. Hombre, yo creo que las localizaciones, para mí es lo más difícil y lo más importante. Yo supongo que en otro tipo de proyectos será de otra forma. Yo creo que cada proyecto también es un mundo. Pero para mí, que a mí lo que me gusta es atrezar desde la realidad, encontrar la casa perfecta para eso, el bar perfecto para eso, nos llevó muchísimo tiempo. Yo no quería hacer un decorado ni un set, sino quería que esa casa existiese y estuviera vivida y hubieran cosas en los cajones. O que ese bar, aunque yo lo atrecé con toda la iconografía egipcia y tal, ese bar existía. Entonces, para mí lo más importante es la localización. Una vez tenga la localización, ya es improvisar o poner cosas, pero ya estar viendo lo que va a ser la peli. Pues que si les gusta, adelante. Que no tengan ningún complejo y hagan lo que... O sea, que no hay que mirar al que lo ha hecho antes ni hacerlo igual que otra persona. Que hacerlo personal. Yo creo que cuantas más cosas personales hayan, más diversidad hay y más guay se van a quedar las cosas. Yo creo que sí. ¡Gracias!